Música Yo no soy tu amigo, soy quien más te odia Te odio por tu vida y te odio por tu novia Odio tus historias de chicas, sexo y drogas Todavía está a morir porque la sólida me ahoga Cada vez que tú te alegras yo me hundo más Dios, hijo de puta, me puedes dejar en paz Si a mí no me das lo que das a los demás ¿Por qué coño me matas si me obligas a mirar? Tantas frustraciones ya me tienen desquiciado Siempre los mejores somos sufridores natos Amargo es cada rato que escucho tus relatos Tú al menos puedes decir que ya te ha dejado ¿A mí quién me va a dejar si no tengo a nadie? Si el sábado has follado, mejor que te lo calles La rabia me vincula por debajo de la carne Sé que volveré a drogarme más pronto que tarde La rabia me vincula por debajo de la carne La rabia me vincula por debajo de la carne